por qué desperdiciar esto y no utilizarlo para esto si eres amante a las plantas y te interesa crear tu propio fertilizante orgánico pero sobre todo totalmente gratis sigue viendo este vídeo why waste this and not using it for this if you are a plant lover and you like to do your own organic fertilizer and for free don't miss this quiero mostrarte como yo composto la concha de cangrejo y como la utilizo también como fertilizante en today's video i want to show you how i compost the crab shell and how to use it as a fertilizer déjame decirte que las conchas de cangrejo son 100% compostable además incluyen una gran variedad de nutrientes beneficiosos para tu pila de compost que ayudarán a tu compost y también ayudarán a tus camas de cultivos crab shells are 100% compostable plus they include a variety of beneficial nutrients that your compost pile compost heat and garden are gonna love it por lo tanto no hay necesidad de tirar desechos de su cena de mariscos a la basura donde terminará en el vertedero so there is no reason to need to throw away the waste from your seafood dinner in the regular garbage where they will use ended up in the landfill voy a empezar a trabajar con esto y ve mirando el proceso en lo que también te voy a explicar so i'm going to start to work in it and at the same time i'm going to keep explaining to you the benefits and another thing and just pay attention what i'm doing of course and what i'm saying too as well cuáles son los beneficios al usar las conchas de cangrejo para poder hacer nuestros propios fertilizantes con esta gran importante cosa que es la concha de cangrejo un fertilizante que tiene algo tiene nutrientes muy importante que es muy difícil encontrarlos en otras cosas en otras partes the benefit of using crash shell are if you go is to create sustainable fertilizers for your garden a shell contains several nutrients compounds that will benefit your plants down the road it's important to after you eat your crab you have to clean it because sometimes ended up with some meat that we don't need it all of them it's important to lavarlas porque muchas veces quedan pedacitos de carne en el interior you clean it and you watch it why you have to watch it because seafood have a lot of salt and we don't have we don't want that in our compost or in our plants es importante también limpiarlas y lavarlas muy bien porque razón como ustedes saben los mariscos vienen del mar y el agua del mar es salado así que esto tiene mucha sal y tenemos que sacarle la mayor cantidad de sal para que así no afecte a nuestra composta ni a nuestras plantas el calcio es uno de los nutrientes que la cocha de cangrejo tienen son naturalmente muy rica en calcio la planta depende del calcio para poder producir paredes celulares fuertes y combatir muchas enfermedades comunes el fósforo es uno de los principales componentes básicos de la vida vegetal ayuda en la fotosíntesis de la reproducción genética entre otras cosas los fósforos se encuentran en casi todos los fertilizantes químicos pero las conchas de cangrejos son otra fuente maravillosa y orgánica los es un fósforo es uno de los fuentes, de los fuentes y un granos lớpados en la producción de la body de planta es clara, el fósforo es uno de los elementos de la planta y unaotta a la planta el hidrógena y una del fósforo es una de las fuentes de cangrejos de la planta y lascio con la planta y están las fuentes de la planta y los También decirle que la mejor manera de matar bacterias es calentando las cosas, cocinando las cosas No se matan bacterias lavando Muchas veces mejor se expande, se riega la bacteria lavando Fíjese que cuando usted lava un pollo Muchos países acostumbran a lavar el pollo antes de cocinarlo Cuando usted lava el pollo, que usted lo pone en su fregadero Usted abre el agua y el agua choca con el pollo Y ahí va esparciendo en todo su cosa, va esparciendo las bacterias de salmonella y otras bacterias que tiene en el pollo Así que la mejor manera de matar bacterias es cocinando las cosas a alta temperatura Esa es la razón por la cual yo la puse en el horno a 350 grados por 10 minutos Para matar cualquier bacteria y además también para secarla, se saben que la lavamos Y el mejor manera de matar bacterias es cocinando Si usted ve usted que ti Pue in the sink , open it up the water when the water starts to heat in the chicken you see water because it's like sprinkled water on the counter and everything that's when you start to spread the salmonella and other bacteria the chicken had. That's why the best way to kill bacteria es para cocinar, para calmarar, para calmarar yo digo eso porque es como que las bacterias de los bacterias que los bacterias pueden tener voy a secar y al mismo tiempo voy a calmarar las bacterias que todos los bacterias tienen que se han, que es lo que voy a poner las bacterias de los bacterias de los oven para ser más calmar, porque en el siguiente paso necesitamos los bacterias de los bacterias para hacer el siguiente paso entonces la puse aquí en el horno porque el siguiente paso la necesito así que estén como crujientes y por último, no menos importante porque este es el más importante dato que decirte sobre las caparazones de los cangrejos es que tiene un componente, un carbohidrato que se llama quitina la quitina se encuentra naturalmente en las conchas de cangrejo y otros mariscos cuando se agrega el abono o al suelo fomenta el crecimiento de ciertas bacterias y enzimas beneficiosas a su vez esta bacteria y enzimas disuaden los organismos nocivos como los hongos, nematodos e insectos del suelo la tierra o el compost que contiene altas cantidades de quitina es un pesticida natural y lo más importante no dañará a ningún otro animal salvaje ni a las plantas de su jardín y ahora vamos a pasar a molerla aquí y ahora vamos a pasar a molerla aquí en lo y lo vamos haciendo de a poquito lo voy haciendo de poquito para así no dañarla o la licuadora tengo nada de un libro bailando en 10 es how start to look así es como comienza a lucir pero ahora voy a poner unas cuantas cascaras de huevo y aquí ya nuestro resultado final and here our final result este caparazón de cangrejo con cascaras de huevo this is crab shell with egg shell look howdy look miren como luce and that one is just crab shell en este es solamente el caparazón o las cascaras de cangrejo y aquí algunas plantas las cuales yo he venido fertilizando con esto durante varios meses and here some tree that i've been fertilizing with this organic fertilizer this is a lime tree it's just one year so and you can see how tall it is and it's growing new leaf and now in winter este es un arbolito de limón que tiene simplemente un año estamos en invierno y está hasta sacando nuevas hojitas miren ahí que estamos en invierno you see the snow miren ahí you can see we are in in winter right now and this is avocado tree that i got here see how is his leaf i've been fertilizing them both of them with this organic fertilizer and to fertilize them for fertilizarlos simplemente agarras un poquito de eso and just take a spoon and sprinkle the whole surface y las riegas en toda la superficie with two spoons is fine con dos cucharadas every three months cada tres meses and after that you use watering trugally y después del fertilizante lo riegas abundantemente ahora que ya sabes que las conchas de cangrejo y demás maricos se pueden compostar y se pueden utilizar como fertilizante puedes comer tranquilo y guardarlas ahí para que luego les saques más beneficios y le des otra utilidad así que espero que te haya gustado este vídeo haya sido de buen provecho y recuerda dame un like si te ha gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima and now since scratch shells are compostable you can rest easy and eat your seafood dinner guilty free if you like this video please give me a thumbs up and don't forget to subscribe if you haven't done yet but please share this video then we can reach out more person hasta las proxima bye bye no 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 ¡Gracias!